Buenas, muchas gracias, bienvenidos a un nuevo capítulo de Astroneer, tíos, y versión 0.9 por fin ha salido, tíos, y trae un montón de novedades, han metido un nuevo material que... ¿Qué me pasa en la silla? Han metido la chatarra, el scrap, tío, y han metido trituradores para sacar chatarra y ahora la plataforma de comercio es sobre todo para chatarra, en fin, han metido una serie de cosas guapísimas, ¿vale? Nuevo módulo para los vehículos, una serie de cosas, han metido también zonas farmeables de recursos, en las cuevas, han metido un montón de historias, estructuras de naves, de paneles solares, un montón de cosas, ¿vale? Un montón de cosas, pero el problema, bueno, ya sabéis que en el capítulo anterior vimos el tutorial, ¿vale? Que no lo vamos a hacer otra vez porque el tutorial no ha cambiado nada, o al menos en la nota del patch no dice lo mismo, ¿vale? Pero esto me dice que tiene aquí una alarma, ¿vale? Vamos a tener que empezar nueva partida, yo creo, porque le damos aquí y dice... Está a punto de cargar un guardado no compatible con una versión anterior de Astronair, recomendamos guardar de nuevo, tras caturación de contenido, intentamos guardar antiguos incompatibles, pero el juego cambia demasiado rápido y es posible... En fin, que seguramente el mapeado no contenga todas las novedades, ¿vale? Que han metido nueva, ¿quieres continuar? No. Entonces, lamentándolo mucho, otra vez tenemos que reiniciar, tíos, se acerca la versión 1.0 y creo que eso va a ser una constante, tíos, va a ser una constante, así que vamos a tirar la partida a tomar por culo, que bien me duele. Y vamos a coger el naranjito y vamos a decir, el naranjito, let's go, tío, y nos vamos otra vez a un mapa nuevo. Hostia, que guapa, lo de ExoDynamics, ¿eso ya estaba? No me acuerdo, tíos. Me encanta siempre lo de empezar mapa nuevo, la verdad, no os voy a engañar. A mí me flipa, ¿vale? A ver dónde caemos, ¿vale? Buenas montañas aquí. Y también buenas... ¡Uy! Ya estoy viendo cosas. A ver que cargue esto un poco. Compuesto, compuesto, compuesto... ¡Eh! Me faltan recursos, tío. Una característica añadida. F1 para saber más. Supongo que esto órbita alrededor, clic, vale, nos han dicho nada nuevo, ¿no? Soltar, coger, guardar rápido. Hombre, esto por lo menos ahora está bastante más completo, la verdad. Herramientas de terreno, allanar, recursos, equipo de supervivencia... Han cambiado también los... ¿cómo se llama? Los iconitos, el UI, ¿no? El esto. Espacios auxiliares... Vale, construcción de la base... Yo creo que esto más o menos lo sabemos, ¿no? Fundamentos de la energía... Cámara de investigación... Catálogo de investigación... Esto lo sabemos. Excavación de tierra, lo hemos visto en capítulos anteriores. Me refiero a ello, ¿vale? Para el que no lo sepa, pues voy a ir, que nada más que vamos por el 6. Todavía estáis a tiempo de volver atrás y verlo todo de Astro. Es un juego que la verdad es que está bastante, bastante bien. Vale, pues vamos a... Oh, es verdad, no me acordaba de esto, tío, que se le daba aquí la de Dios. Tampoco he inició tantos mapas. Vale, han cambiado los iconos, efectivamente. ¿Eso qué es? 6.9.000, AstroNear. Han cambiado los iconos, qué guapo, tío. Exo Habitat. Ah, qué chulo, qué chulo. Vale, eso está guay, Dios. Eso está guapo. A ver, mantener. Vale, y aquí esto es para pedir un dexto de emergencia. Vale. Plataforma mediana y constructor mediano. Vale, pues nada, los ponemos aquí. Póngelo aquí. Esto es momentáneo. Mantener para abrir. Caio de noche, además, en tono oscura. Esto pónmelo aquí. No dar la vuelta. Eso es. Y ahora mantener para abrir. Venga, listo. Y esto le vamos a dar energía a través de esto. Venga, fuera. Conectado. Vamos a coger un poquito de compuesto, que ya lo necesitamos. Compuesto. Recursos no tenemos que usar para fabricación de artículos. Esto lo han metido nuevo, ¿verdad? Toda esta cartelería, ¿no? No estaba en la anterior, en la 0.8. Me gusta el ritmo que está cayendo el juego. O sea, han actualizado, han sacado como tres versiones muy rápido. La 0.7, la 0.8, la 0.9, como se nota, que ya tienen lo que es el esqueleto del juego. Que solamente están construyendo alrededor. Eso ya mola. Eso ya se ve que el juego ya huele a juego completado, tío. A juego con mucho más contenido. Y a mí esto me encanta, tío. Porque ya sabéis que Astro es un juego que a mí me flipa. ¿Vale? Me flipa muchísimo. Creo que es un juego que tiene un potencial de la hostia, pero que le ha faltado ese... Quizá ese tiempo de desarrollo, o le ha sobrado más bien ese tiempo de desarrollo extra que le han tenido que dar para cambiar todo el tema del terreno, de la investigación 2.0. Pero porque no les valía, digamos, lo que tenían en un principio, han tenido que rehacerlo. Y eso les ha lastrado muchísimo. Si no, este juego lo hubiera petado mucho más, tío. Pero mucho, mucho más. Mira, O2. Ahora sale un símbolo de que te falta O2. ¡Qué guapo! Ey, ¿por qué no me ha dado oxígeno esta plataforma? Esta plataforma debería dar oxígeno. ¡Uy! ¿Ya las plataformas no dan oxígeno? ¿Qué dices, loco? Uf, eso no me mola. Vale, de momento supongo que no tengo para construir nada. ¿Esto qué es? Ah, vale. ¿Que ahora me dice aquí? Hostia. Muy bien, ¿eh? Han mejorado mucho la interfaz, tío. Aquí los anclajes, aquí la baliza y aquí la historia. Tengo cero bytes, pero ya puedo construir varias cosas. Por ejemplo, me dan por investigado montador pequeño, montador mediano, la plataforma esta. Ahora esta plataforma también. Me dan varias cosas por investigada. Vale, pues aquí puedo hacer anclajes, puedo hacer la bombona, montador pequeño. Vale, estas cosas como las haces en el tutorial, pues ya te las dan. ¡Oh, qué guapo! Mira. ¡Oh, qué chulo! ¡Eh, qué guay! Cuando estás usando energía... ¡Ah, y cuando estás sumando energía! Oye, me gusta, me gusta. Me gusta lo que veo. Me gusta lo que veo. Vale, bombona, resina necesito. Vale, vamos a hacer un poquito de investigación, a ver si vemos resina por aquí. Vamos a hacer ese árbol. A ver, voy a dejar un poco la cámara. Es que desde noche, ahora cuando se haga de día, mucho mejor, ¿eh? De hecho, vamos a coger un poco de oxígeno. Esto nos va a venir bien. Ahí estamos. Vamos a poder caminar un poco más. Una cueva aquí. Sí, primera cueva aquí. Vale, al lado de este compuesto, ¿eh? Lo tenemos detrás del árbol. Perfecto. Primera cueva. A ver si encontramos las nuevas... El nuevo contenido del juego. ¿Eso era algo? No. Son piedras. Vale, ahí veo ya una estructura. Hay estructuras nuevas, por tanto, hay que intentar engancharlas, ¿eh? Tío, necesito resina. No, esto es compuesto. Más compuesto ahí al fondo. Vale, ahí eso sí que era resina. Eso sí que es resina. Vale, dirección... Noreste. Aunque tiene que haber cerca más, ¿eh? Tiene que haber cerca más porque esto suele ser... Una cosa común. Vale, ya se me está gastando el oxígeno mío. Vale, pero ahora creo anclajes y no hay problema. Vamos asegurando de que no haya por aquí alrededor. Bueno, para terminar de coger oxígeno. Eso es, ya está. Para no tenerme que haya tomado por culo con anclajes, pero por lo demás. Mira, aquí hay más oxígeno que puedo aprovecharlo. ¡Dámelo! ¡Dámelo, baby! ¡Dámelo! Eso es. Vale, ahí al fondo... Aquí al fondo hay más resina. Vale. Esto... ¿Esto qué es? Esto no... Investigar. ¡Oh! ¡Bytes! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué guapo, tío! Vale, pues tenemos bytes instant bytes. Vale, para... Ah, se hace de día. Perfecto, tíos. Lamentablemente la cámara no se puede alejar más. Si pudiera alejar más me lo ha gozado. Vale, tenemos para investigar entonces así un poquillo. 87 bytes. ¿Qué me ha dado para alguna cosita o no? A ver, 100 bytes, tal... ¿Me da para algo, chiquitín? Aunque sea... Acabo de investigación. No, no me da para nada. Bueno. Oye, pues está muy guay eso, ¿eh? Vale, pues era dirección noreste. Noreste. Dirección noreste. Vale. Pues ya sabéis cómo va esto. Vamos dando la tecla T y se van poniendo automáticamente los anclajes. Ahí estamos. ¿Estoy yendo bien? Noreste, ¿eh? ¿Verdad? Noreste. Desde mi base, ¿verdad? Yo creo que sí. Pero ahora no lo veo a lo lejos. Ahora ya me escama. Me escama un poquillo. Vamos a seguir. A ver qué pasa. Ahí. Vale. Lo veo a la derecha. Eh, no tengo más anclajes. Espérate, espérate, espérate. No. Saca más ancla... No. Saca un anclaje más. No. Tío. A ver, anclaje, sácalo. Vale, vamos a coger estos bites. Riquísimos. 54. Oye, qué rico esto, ¿no? Pues mira, ahora sí que creo que tengo que investigar... Bueno, ese panel solar de ahí es gigantesco. Eso va a ser posible cogerlo y sumarlo a mi base, como hicimos ya en una temporada. Porque locurón, ¿eh? Vale. Esto es fundamental para hacer plataformas ahora en nuestra base. Resina. Han cambiado la generación de resina. Ahora ya no es tan fácil de coger, ¿o qué? Nos hacen falta bombonas para ir cogiendo terreno, ¿eh? Vamos a coger una bombona. Généramela, eso es. Pónmela aquí. Encima de la pistola para yo tenerla bien visualizada. Seguimos pillando. Y todo este terreno que estamos cogiendo porque se vaya metiendo en la bombona. Para que luego tengamos... Ya sabéis que el terreno ahora es un recurso. Me da la sensación de que ahora la pistola va un poquito más lenta. La pistola de terreno. Oye, ¿y el terreno amarillo? Eso es nuevo en este planeta, ¿verdad? ¿Terreno amarillo? ¿O ya había amarillo? No lo sé, ¿eh? Le da un aspecto... A ver, sé que es exactamente lo mismo, pero me da un aspecto diferente. Me da un aspecto como de novedad. Entonces... Está chulo, está guay. Está divertido. Ahí estamos. Vale, perfecto. ¿Cuánto hemos conseguido? Uno, dos. Dos más. Bueno, dos más. Me da por una plataforma. Y había otro... Ahí veo un valle ya. Vale, aquí veo otro. A ver, tú vente conmigo. Y tú vente conmigo. Ahí no ves. Y ahora vente para acá. Esto no habrá nada debajo, ¿verdad? Siempre está la duda. No, ¿verdad? No hay nada. Vale, cuidado. Ahí veo otro resina al lado de eso. Y aquí veo otro a mi lado. Vamos a ir para acá. Y ahí estamos. Y cogemos... Aquí vamos a coger dos más mínimos. Puede que tres, ¿eh? Sería guay que el icono de arriba, del recurso natural de resina... Se mantuviera... Se mantuviera más tiempo. O sea, aunque yo pique toda la resina... Que te diga que ahí hubo un yacimiento de resina. No sé, ¿no? O no. Si no, se va a volver a generar... No sé, ¿ves? Ya se ha borrado. Es cuando picas toda la tierra de superficie. A ver... ¿Cuánto llevo? Creo que llevo tres ya, ¿eh? No llego al cuarto. No llego al cuarto. No sé que hay más. O sea, hay bastante, ¿no? Hay bastante... Se está poniendo el sol, tío. No puede ser. He conseguido el cuarto, ¿no? Creo. Sí, se escucha la musiquita. Ya está. Me muevo que taco. Vale. Ya se está poniendo el sol. ¿Pero qué pasa en este planeta? Me ha tocado el planeta más pequeño del mundo. También ha mejorado cosas de otros planetas, ¿eh? Ahí lo dejo. Ahí lo dejo para los curiosos. Espérate, vamos a hacer una cosa. Vamos a pegar una carrera. Vamos a pegar estos bites. Que nos va a venir bien. ¡Uf! Ahora hay un montón de rocas con bites, tíos. Pensaba que iba a ser menos común. Pero hay un montón. Vale. Y ahí, ¿qué veo? Hay cobre, resina o algo así. No sé. No hay más. No hay más. No hay más. No hay más. ¿Qué? ¿Dónde está...? Eh... Que he perdido la... Coge eso. Mi casa está por ahí. Ah, está ahí. ¡Uf! Tío, se había perdido la... Porque se está haciendo de noche y lo estoy viendo iluminado. ¿Qué cojones? Había perdido la... Lo es esto. Ay, los anclajes. No los veía. Vale, vamos para acá. Vale, vamos a empezar a ampliar. Vamos a ver si rusheamos un poquito. Grabaré seguramente un par de capítulos seguidos. Porque ya que han metido versión 0.9, tengo muchas ganas de verla. Así que... ¿Eh? Vamos a meterle caña. Un buen like. Esto es que en verdad es que me pega en directo, tío. Porque como es un juego bastante relajado en directo, este juego mola mucho. Ay, madre mía. A ver. ¿Qué puedo sacar? De aquí podré sacar ya, seguramente... A ver, si le meto la Q. Examinar. Plataforma grande. Cámara de investigación. Plataforma... Sí, se me ha dado la plataforma primero. Aunque no tendrá muchos... Esto... Viene una... Eh... ¿Eh? Una tormenta. Chaval, radioactiva. La tormenta radioactiva. Oye, pues la 0.9 ya tiene muy buena pinta, ¿eh? Ya han metido lo del scrap. Puedes scrapear cosas. Puedes hacer chatarra de cosas, tíos. Y puedes encontrar zonas derruidas por el mapa. En la que puedes... O algo así, ¿vale? He entendido yo la nota del parche. Donde puedes coger material y convertirlo en chatarra. Y luego lo puedes... Puedes negociar con la chatarra. En la plataforma... Se va, se va, se va mi cubo, tíos. Se va mi cubo. ¿Veis? Es que no se ve... Hostia, es que verde es la tormenta. No veo nada. Eso que habéis iluminado ahí, eso es mi cubo, ¿vale? Puede que la tormenta se lo lleve. Puede que la tormenta se lo lleve. Está bien mala suerte. De momento no están viniendo los cubos estos voladores. ¿Vale? Lo que tiene que meter ya es el Weather 2.0. Pensaba que le iba a meter el 0.9 y al final metió las mecánicas de scrap y tal. Supongo que la próxima será la 0.10. Porque vamos a ver, la 1.0 es en diciembre, ¿eh? O sea que fijaos todavía si queda. Fijaos todavía si queda. ¿Pasa la tormenta ya o no? El cubo sigue ahí, ¿no? Es ese. Si, no, si, no. Vale, se empieza a ver ya el cielo estrellado. A ver, ¿se ha quedado dando vuelta encima de mí o qué? Pues que va muy lenta. Pero yo creo que ya puede salir. Vale, no se lo ha llevado mucho. Vale. Ábrete. Mira la tormenta, ¿eh? Qué cabrona. Vale. Pillamos esto, ponemos aquí. Y ahora, vamos a ver. Examinar. Ya, plataforma, cámara de investigación. Esto es fundamental. Esto es fundamental. Vale, vamos a hacer una bombona más. Ya vamos a dejar esto aquí. Y, a ver, espérate. ¿Qué más me hace falta? Montador pequeño no me hace falta. Generador pequeño. Podría estar bien el generador pequeño, la verdad. Vamos a coger algo de compuesto que creo que había por aquí, ¿verdad? Sí, mira, ahí hay. Generador pequeño porque con un poco de... De biocombustible este, de bioelemento, podemos generar muchísimo, muchísima energía. Vamos a dejar el de arriba, a ver si así se mantiene el icono, que siempre mola. Vale, espérate un segundo, que creo que esto, efectivamente, no lo había puesto aquí. Vale. De hecho, esto lo voy a poner en el lateral. ¿Por qué? Porque así se me pone un icono extra, o sea, se me pone un material extra que se me ponga ahí arriba y yo lo pueda ver. Ah, y tengo otro terresín aquí. Madre, me parió. Y me voy a quedar sin oxígeno. Ay, ya, dejo un caminito andando. Eso también lo hacía antes. Vale, acaba la investigación. No está para mí, ¿no? Ahora sí. Aunque es todo un poco igual porque luego puedo dar la vuelta a la plataforma, pero bueno. Ahí lo tenemos ya, vale, para ir investigando. Que de momento no tenemos nada que investigar, pero ahí está. Que esto no han cambiado nada, creo, ¿no? Esto no han cambiado absolutamente nada. Vale, pues tenemos que ir a la primera cueva, que estaba detrás de la arboleda, ¿vale? De la arboleda. Vamos a dejar aquí la resina, ¿vale? Porque de momento no me hace falta. Generador pequeño, hemos dicho que lo vamos a hacer, ¿vale? Lo vamos a dejar aquí en la base. Que siempre puede venir bien. ¿Dónde está el generador? Aquí. A ver, a mí no me hace falta el generador, pero a ti sí. Vale, para ir investigando. ¿Cuándo sea el menester? ¿Y tengo suficiente de esto para ir haciendo anclajes? Sí, hazme otro más de anclajes. Ya lo llevamos hecho. De hecho, a mí me gusta llevar los anclajes aquí arriba, tío, porque se ve más claramente. Hasta que tengamos luz de trabajo, ahí se va a quedar. Que, por cierto, a lo mejor podemos sacar ya luz de trabajo. La luz de trabajo es fundamental. Eso es, 200 bytes. Tenemos 300 y pico. La luz de trabajo me mola mucho, ¿vale? Se hace con resina o con compuesto, ¿con qué? La luz de trabajo se hace con... ¡Uh, cobre! Pues mira, en el sitio ese había cobre, tío. Si me pegara una carrera, a lo mejor llegaría a cogerlo. Paso, venga, va. Voy a entrar en la cueva primero a ciegas, que mola más. Vale, a ver, si dejo aquí un anclaje, esto no se transmite con nada, porque ahora mismo solamente da energía con la base. Pues sí que le han cambiado, sí. Vale. Estamos corriendo, naranjito. Eso es. A ver, ¿cuántos anclajes llevo? Vale, llevo luego dos más de estos, o sea que para hacer anclajes... No, lo decía por coger ese compuesto o no. Pero no me parece necesario. ¿Y eso qué es? O sea que han metido más roca de investigación de estas. ¿40 bytes? ¿Estas rocas se pueden minear o esto luego crece? Que claro, me da miedo romperlo, porque imaginaos que luego crece. Si encuentro muchas, ¿vale? Sí que romperé una, ¿vale? Para ver si hay algo debajo o algo, que yo creo que no, pero bueno. Uf, vale. Vale, 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 vale. Ya empezamos ahí con la fiesta, ¿eh? Ya empezamos ahí con la fiesta. A ver, cuidado, ¿eh? Que esto parece sencillo, pero no lo es. A ver, aplanate pa'cá. Y tú, aplanate pa'cá. Ahí. Y ahora, por si me caigo... ¡No, no! Se lo puedo poner muy lejos, ¿no? Vale. ¿Esto se puede poner todavía más lejos? No, eso estaba en el puntito que tenía que estar. Vale, amonio. ¡Uy! La terita. Vale, pero no tenemos el fundidor. O sea, que cuidado con eso. Perfecto. A ver, que por ahí... Vale, aquí plantas del mal, ¿eh? Ahí hay más. Vale, podemos bajar, podemos bajar, ¿eh? Y luchar a muerte ahí a tope, ¿eh? Vamos a ir... Vamos a hacernos un camino para luego subir, que siempre es más cómodo. Eso. Pero el camino tiene que bajar, ¿eh? Supuestamente. Si no... Nada, cosa complicada. Bájate. Naranjito, hijo mío. Pero, bueno, pones aquí a 9000, pero realmente es naranjito, ¿eh? Yo soy su maestro inventor. Naranjito es nuestra mascota del canal. Vale, ya estamos. Vale, tenemos que quitar esas plantas lo primero, ¿eh? Porque si no me van a dar por culito. Y vamos a crear ya este paseo de luz, ¿vale? Me gusta mucho el juego de luces que tiene ahora el juego, la verdad. No os voy a engañar. Me gusta muchísimo, muchísimo. Me gusta muchísimo. Vale, vamos, sacamos la pizola y... Uno, dos y tres y corremos, 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 naranjito, corremos. No, no, no te pongas a surfear, cabrón. No te pongas a surfear, tío. No me jodas. Sube, 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 sube. Que viene la luz tóxica. Vale. ¿Llega? 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 No jodas. Vale, no llega, no llega, no llega. Vale, aquí detrás había más. Vamos a quitarla también. A ver. Una, dos... Y tres... ¿Le he quitado? Creo que sí, ¿no? Creo que sí. ¡Uh! Vale. Y a... Uy, espérate, espérate. Esas plantas son... ¡Eh! Aquí hay más. Escucho, escucho varias. Escucho varias. No sé dónde están, pero escucho varias, ¿eh? A ver, a ver, que me la estoy jugando mucho, ¿eh? Me la estoy jugando mucho. A ver... Visualización, ¿eh? Recordad que no pueden atravesar paredes. Que esto antes sí que podían, ¿eh? Versiones anteriores del juego sí que podían atravesar paredes. Pero ya no puede. ¿A que sí, naranjito? Eso es. A ver. Esas plantas las voy a petar también porque no me hacen ni... Eso, si no me hacen ni gracia. Ahí está. Vale, esto de momento no lo voy a coger porque no me es necesario. Qué guay, licona. Del amonio. Vale, la cueva aquí sigue bajando. Estos árboles morados entiendo que no tienen nada debajo, pero... Oye, mira, la verdad. Voy a picarlo porque no lo sé. Han cambiado cosas del juego y puede ser que sí. No, no sale nada, ¿no? Vale, por aquí... Amonio. ¿Por qué tanto amonio? Qué pesadilla con el amonio. Qué bueno, además. Reactivo de hidracina. Con el amonio podemos crear la hidracina. Pero eso es para, ya sabéis, para el cohete, para viajar y tal. Quien no sepa de qué va, lo veréis más adelante. Si no, tenemos que reiniciar otra vez porque sale la versión 1.0. Que eso será en diciembre, eh. Olvidaos. Tengo que escribir a los de System Era. A ver si me dan acceso anticipado al 1.0. Para traerlos para el canal. Eso sería la hostia. Decirle, oye, mira, que... Nosotros jugamos muchísimo. A las troneras nos hemos seguido desde el principio. No escuchéis nuestros vídeos porque a lo mejor os criticamos un poco, ¿vale? Pero solamente un poco. Pero nos molaría muchísimo que nos dierais la versión anticipada 1.0. Para ir probándola. En plan beta tester. Tío, eso es. Esto creo que se puede avanzar más, ¿no? Eso es. O sea, los sonidos en las cuevas ahora no ve como son, ¿no? A ver. ¡Hostias! ¡Cabrón, cabrón, 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 cabrón! Tira, 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 tira. ¡No, no, 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 no! ¡Que viene! Vale. Vale, vale, vale. Se queda ahí, se queda ahí, se queda ahí. Vale, llega aproximadamente hasta aquí. Sabéis saberlo. Good to know. Y esto es respetarlo. Últimamente. Sabéis. Vale, esto es la terita que viene muy bien. ¡Eh, eh, 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 eh! Quieto. Quieto. Pájaro. No llega hasta aquí, ¿no? No llega hasta aquí, no llega hasta aquí. No, no, no. No, no, no. Vale, desapareció. Vale, seguimos mirando por ahí. Es que no hay una de estas investigaciones. Claro, es lo primero que tenemos que sacar, ¿vale? Investigación. A ver... No sé qué hay aquí. A ver si hay algo. ¡Eh! ¡Hostia, qué es eso! ¡Eh! ¡Sí que hay! ¡Olé! Venga, me lo llevo, me lo llevo Te lo compro Vale, pues lo ponemos a investigar ya, right now ¿Por qué? Porque mientras que esto se investiga Yo voy sacando más cosas Menos mal que está cerca de la base Recordad que el truco es soltarlo y así Naranjito corre más, ¿vale? Ahí estamos Corre, 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 corre Eso es Sube, 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 sube Eso es Tira, tira, tira Vale, ahora el juego la verdad es que yo lo noto mucho más fluido Tiene más estabilidad Si sois de las personas que jugasteis hace mucho a Lastronair En plan, un año o así Y no lo habéis vuelto a probar Creo que vais a llevar una gratísima sorpresa Que por cierto, ese mundo, ¿por qué tiene una aureola roja alrededor? ¿En la atmósfera? Es normal eso A ver Ponte aquí Y... Ponte Y que empiece la investigation ¡Oh! ¡2500! Triunfazo Triunfazo gordo Vamos a sacar un poquito de... ¿Eh? De esto De... Bioelement ¿Uno solo? Pues si comemos un millón de plantas Eso es Dos de bioelement Y ahora cogemoslo Traemos pa' acá Pim, pam, pum Bocadillo de jamón Ahí estamos ¡Uf! ¿Cómo se ha puesto eso ahora mismo? Todo gordo Vale, pues mientras eso sigue Vamos nosotros pa' acá Y continuamos para bingo Este árbol supongo que no tendrá nada debajo, ¿no? Dios asqueroso La parte de arriba de este árbol ¡Ah! Son como ojos Ahí como huevos Ahí de... ¡Uy! Que esco Vale, seguimos ¡Uh! Naranjito No surfe esto tanto Yo esta piedra la voy a... La voy a picar Voy a ver si hay algo Yo creo que en principio no habrá Pero... No, ¿verdad? Esto es... ¡Uy! Vamos a ver ¡Guaso! En principio esto es... Una roca Y ya está, ¿no? Se coge la investigación Y fuera, ¿no? Por nada Vale, vamos a ir por aquí Que creo que había... A ver, espérate Lo primero que debía sacar Será la fundidora, ¿no? Para poder sacar Cierto tipo de cosas ¿Cuánto necesito? Eh... Saca esto El fundidor No está aquí El fundidor estará... No me lo sé De momento No me sé De dónde está cada cosa A ver... Fundidor Fundidor ¿Es esto? No ¿Qué será esto? Fundidor 500 bytes Coño, pues ya lo puedo coger Claro que sí ¿Por qué no? Los sonidos aquí Están muy huevos Vale, pues ya podemos sacar El fundidor Vamos a por él ¿Y qué es lo que queremos coger? Cobre, ¿verdad? Primero ¿Eso qué era? ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Uy! ¡Hostias! No me jodas Estaba lejos Desconocido de investigar Hostia, pero esto es un flaver ¿Por qué estaba vivo esto? ¿Se había caído del techo? Vale, vamos a sacar el cobre que tenemos detrás de esto Y ahora lo venimos y lo enganchamos Quédate aquí Quédate ahí Quédate ahí No te muevas Quédate aquí Quédate aquí, anda A ver, tenemos La malaquita Lo primero que tenemos que sacar ¿No? ¿Malaquita? Sí, malaquita Mira, mi pobre Esto es lo primero Para los de trabajo Para ciertas cosas Esto es fundamental A tope con la malaquita Sácala toda Y la laterita A ver, aluminio También lo vamos a tener que coger Pero Yo la aluminio lo considero casi un tier 3 Y esto un tier 2 No sé si sabe lo que quiero decir Primero vamos a sacar siempre el cobre Antes que el aluminio En verdad da igual, ¿eh? Porque del aluminio también puede sacar cosas Casi, casi desde el principio Pero a mí me gusta seguir el orden de cobre Y luego aluminio No sé Me da más tranquilidad Más paz interior ¿Ya está? La mina un poco tal, ¿no? ¿O qué? ¡Uh! Que estoy viendo suelo ¡Uh! Espérate, espérate Aquí me voy a caer yo Pero esto, vámoslo Lo sabe aquí todo Gris Stoffer Me voy a caer yo Pero vamos Vamos ahí Y a ver si lo veo gris Y no me pego la hostia Vale, ¿cuántos he cogido? Tres Es que claro Tres Es muy poquico Vale, vamos a coger también la laterita, ¿va? Porque más malaquita por aquí no veo Es que si la luz de trabajo Me tengo que estar dando la vuelta todo el rato Para intentar ver Dónde coño está la... Vale, me da de aluminio Vamos a coger la laterita Y la dejamos cogida Uno de momento, ¿eh? Con todo lo que he picado Me parió, tío Es más lento esto que el caballo del malo Ah, bueno, pero hay un montón en la pared No me había dado cuenta No me había dado cuenta Uf, vale, vale Pues aquí vamos a sacar un montón de aluminio Eso no viene bien porque, por ejemplo Los coches se hacen con aluminio Los coches grandes, creo que son Se hacen con aluminio Y cierto tipo de maquinaria ya avanzada Se hacen con aluminio Así que... Perfecto Y luego también vamos a quedarnos con uno Para poder imprimir más Recordad eso Que a veces a mí siempre se me olvidó, tíos Para poder imprimir más Tienes que dar con un poquito, ¿vale? Tienes que dar con uno Hay una máquina que te permite imprimir o copiar Que aquí, bueno, ya no sé Como han cambiado la mecánica Eh, espérate, lo sigue, ¿no? Y viene un... Un huracán Atormenta Aquí no hay más En principio no... Ah, sí, sí que hay ¿Cómo que hay más? A ver, ahí sí hay más Ahora sí que ya quizás No hay más Aunque si escuchas la tormenta Desde aquí abajo Tiene sentido Porque realmente tú Desde aquí abajo Podrías escuchar una tormenta O es parte del bugazo Del sonido Hostia, que cueva más profunda Te caes ahí y la has cagado Ya no subes Ya no subes Está pasando una tormenta Justo por la chirimoya, eh Está pasando por el cabezón Pilla, pilla, pilla Estoy yo como haciendo fuerza Eso me va a decir Me estoy como apretando el ratón ¡Cógelo! Me meto mucho, veis Me meto mucho Yo recuerdo que Cuando... Cuando era pequeño Y jugaba a juegos de... A lo mejor de coches y tal Antiguos Eh... Le daba el mando Para que jugara A mi madre Hostia Eh, que se me han caído A ver, energía Fuera No vamos a tirar la terita Evidentemente Eh Oxígeno, oxígeno, oxígeno Menos mal que no se me han caído Rodando para abajo Porque eso es lo que yo temía Vale, tengo otro aquí Y estoy a puntito de coger otro Pero claro, ya no doy para más Vale, vamos a hacer una cosa Vamos a poner No llega No llega A eso ahí Pongo otro aquí Madre mía Eso es Y pongo otro por aquí Yo que sé Ya está, ¿no? Vale Ahora sí que sí ¿O no? Sí Ahora sí que sí Vale, ya nos podemos ir Con toda la terita Toda la malaquita Y uno de investigación extra Aunque con la cantidad Espérate Con la cantidad de... Ya tengo 800 y pico bytes Ahora verás tú Lo que había alinario arriba Vamos a ampliar la base Va Que lo estamos deseando Píllalo Cuidado no te caiga esto Quizás lo debería ampliar un poco más No lo sé Tira, tira Tengo ganas de encontrar ya Las nuevas cosas Aunque eso ya De investigación por la... Por la cara Me ha encantado, ¿eh? Ahí Píllalo Vente para acá ¿Dónde está la tormenta Que acaba de pasar? Ni idea Venía una mega tormenta Y ya se ha ido Esto para acá Esto todavía le queda un poquillo, ¿eh? Porque claro Si no tiene... No tiene más biolemento Va a tardar esto un poquito más A ver Vamos a coger Bio Element Esta amarilla no sirve Tiene que ser esta La que te da biolemento ¿Ves? La que se viene para mi pistola Esa es Esa es la que tienes que coger Biolemento uno Biolemento dos Ah, y claro Se me están cayendo en el suelo Lógicamente Lógicamente Vale Vente para acá No Eso es Y ahora espérate Que tengo que tener otro por aquí Porque encima evidentemente No se me ha podido poner Lo he cogido de aquí, ¿verdad? No veo bioelemento Mira, lo estaba aquí plantado Vale Vamos a ver Ponte aquí Y vamos a ampliar esto Vamos a hacer que nos imprima Otra Otra plataforma Esto Eh, no Esto no, perdona Esto Otra plataforma Resina Tengo que enchufar dos de resina Uno Y dos Y ahora si le doy a la E Imprimir Imprimation Eh, prefiero que me siga imprimiendo Más rápido Sí, imprimir más rápido Le corto la energía, ¿vale? Para que toda la energía vaya A la velocidad de impresión Y vamos a ver Necesito sacar el fundidor Bueno, el fundidor, perdón El fundidor ya lo tengo Necesito imprimir el fundidor Ah, bueno, también necesitamos esto El extractor de minerales 500 bytes Vale Ya lo tenemos también Perfecto Ahora eso para acá Que si no, no se aprovecha la energía Esto pónmelo aquí Esto vamos a ponerlo, por ejemplo, aquí Esto es provisional, ¿vale? Esto ya veremos luego cómo lo ponemos Uy, espérate Si no lo saco Complicado Y el nuevo sistema de plataformas A mí me mola, ¿eh? A mí me mola Vale Tienes que sacarme Ahora el fundidor Fundamentalísimo Dos de compuesto Me parece bien Que los he cogido de mi inventario Tengo que traer más compuesto Entonces también Desconecta Para que toda la energía vaya ahí Voy a por un poquito más de bioelemento Porque se está quedando sin Estas plantitas creo que también valen ¿O no? No Estas plantitas no valen Estas sí Hay algunas que valen Otras que son decorativas Bioelemento Eh, ¿por qué me ponen que no pasa energía? Ah, bueno, claro Ahí estamos Vale Fundidor Fundidor Le doy la vuelta Eh, ya le he dado la vuelta mal Eso es Ahora, lo abres Vale Esto puede empezar a fundir Si le das automático, ¿vale? En el momento en que pongas material alrededor Va a empezar a fundir Entonces Voy a poner dos Me quedo una Voy a poner Ups, 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 ups Ups, ups, ups Eso es Voy a poner dos Vamos a ponerlo esto aquí Para saber cuántos tengo realmente Porque si no se nos va de las manos Ahí vamos Esto ya me lo podrías fundir Para empezar ¿No? ¿O qué? Sí o no ¿Cuánto le queda esto, por cierto? Esto le queda todavía cuatro minutos y pico A esta velocidad Si baja la velocidad Liada Uy, no, no, no Cáncela Uf, quizá a punto de cáncer Podríamos poner otra plataforma Pero también necesitábamos investigar Paneles solares y tal Pequeñicos Que no tengo seguramente A ver, paneles solares Eso creo que estaba aquí Eso es El panel solar chiquitín 400 bytes Eso está guay Para dar un extra de Eh De power A ver Eh, panel solar Que hace falta ¡Joder! Coder Vale, pues Vamos a hacer una cosa Voy a intentar Voy a intentar arriesgarme un montón Voy a coger Y voy a acercarme Al sitio donde bebía cobra aquí Es lo que eso termina Mira, voy a coger algo más de compuesto Para crear más anclajes Y así ya no me tengo que arriesgar nada Lo sorprendente Vamos Eso es Crearme más anclajes Vámonos Naranjito Naranjito Espera, esto es para investigar Sí Esto es para investigar Cógelo Cógelo 54 Cógelo Eso Y seguimos para acá Tira pegado Vamos a cercarnos Una nave Para echar Que había allí Está lejillos Está lejillos Vamos por aquí Ahí Concentración No se nos puede escapar En el momento que se corte el hilo Y esto Espérate Vamos a cogerlo Ya que estamos Esto está guay He metido ese detallito Está chulo No os voy a negar A ver que no Y ahí Vale A ver que más veo alrededor Ya que no hemos movilizado tanto Vamos a subirnos aquí A ver si vemos algo Eso que es Amonio O resina Creo que es amonio No lo veo desde noche Hay que cambiar el color del terreno Ese panel solar enormísimo ¿Se podrá convertir en chatarra? No lo sé No lo sé Pero si me puedo llevar ese panel solar Cuando tenga el coche Vais a flipar Ah Y mira litio Tíos Esto viene muy bien Porque el litio Es clonable Hostias A ver Dime que tienes algo más Por aquí O no Lo más normal es que no Pero por mirar No se ve nada Nada por aquí Nada por allí Uff Espérate Cuidado 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 Vale No sé si este tipo de estructuras Se pueden convertir en chatarra ¿Vale? Tengo que ver Qué cosas se pueden convertir en chatarra Y qué no Todavía no sé cómo va el sistema Es lo que vamos a intentar encontrar Tenemos que sacar la plataforma de comercio La plataforma de comercio La tenemos aquí Vamos a verla Para que se vaya viendo Un poquito las novedades De la 0.9 A ver ¿Será aquí? No sé La plataforma de comercio La verdad es que es una cosa Que últimamente no se ha cao mucho Es que yo creo que por eso Le han querido dar más chicha A la plataforma de comercio Porque la gente no la estaba usando Esto es No Esto es la plataforma de comercio Ah, coño Ahora vale muy barata Hostia, tú Ahora vale muy barata ¡Ey! ¿Es esto? Tritu Chavales Lo tenemos Trituradora mediana Trituradora grande Vamos a sacar la trituradora mediana Porque quiero verla Y me llevo evidentemente Este sillón Porque esto Cuando tengamos el coche Así no lo tengo que imprimir Me la ahorro Hostia, es tú Vale, vale Ey, ey, ey Ey, quieto La trituradora la puedo sacar de aquí ¿O es una cosa Montador, generador, panel solar, anclaje? No, vale Por cierto, el panel solar Ya lo puedo sacar, ¿verdad? Sí, pero no tengo espacio Para ponerlo Ah, sí tengo espacio Para ponerlo Pues sácamelo Y la luz de trabajo también Eso, ponte ahí Y la luz de trabajo también Y ya otra cosa más Ahí va Y se va para arriba La luz de trabajo Me va quitando energía Según No, ¿verdad? No, a mí no me quita energía Vale, perfecto Pasa por aquí Y ya para acá Madre mía, qué complicado Creo que han cambiado La forma en la que clicas las cosas Es que tienes que ir soltándolo en el aire ¿Vale? Para que no te... Para que no te retrase Y lo clicas Y vuelves otra vez a pillarlo Y así pegas una carrera Un sprint Lo sube Lo tiras Lo clicas Pero claro, tienes que dar de correr Para cogerlo Porque no puedes cogerlo en carrera Tienes que soltar el botón de correr Cogerlo y soltarlo Lo que pasa es que esto ahora Dejarlo aquí es complicado Porque necesitamos Vale, esto ya se puede empezar a investigar Yo creo que sí Empieza a fundir Porque sí Necesito ¿Y tú cómo vas? Esto está a punto de terminar Vale Bueno, está a punto de terminar No, no somos mentirosos ¿Vale? Eh... Resina, no A ver, ¿puedo...? ¿Qué puedo hacer? ¿Una plataforma más? Sí, una plataforma más Una plataforma más Large platform ¡Ey! No Ponme lo de resina Esto aquí y aquí Imprímela Imprímela Hostia, no tiene esta energía Ni para atrás Vale, vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Vamos a ponerle esto aquí Que algo le dará más Un plus, ¿vale? Un poquito más le dará Vamos a soltar esto de resina aquí Y vamos a coger un poquito más de biocombustible Y dale con biocombustible, Dios Que no sé por qué pienso en el biocombustible ¿Esto me cuenta? Si estas plantas moraditas cuentan Obvio elemento Ahí estamos Esto da bastante energía, ¿eh? Esto da un plus Mirad cómo cambia la cosa ¡Ey! ¿Por qué no se pone? Ponte, ¿eh? Ahí O sea, pues debería Ah, bueno, porque hay tres cosas usándose Claro que el fundidor consume un huevaco, ¿verdad? Es por eso Es por eso, men Y otro más Ahí vamos O sea, estaría guay poder crear una granja De ese tipo de cosas Venga, quiero que me crees eso Porque lo que voy a hacer es De hecho, esto, sepárate Tienes el panel solar ahí creándote ya el temazo Vale, ya tenemos aluminio Perfecto Vente conmigo Vente conmigo Vente conmigo Bueno, espérate Vamos a ponerte en línea Eso es Ábrete 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 Eso es El sillón déjalo ahí, ¿vale? Para que no vuele Y vamos a ponerte Por ejemplo, esto aquí Esto aquí Para poder poner uno más ¡Uy! Uno más de De laterita Para que vaya fundiéndolo A esto no le llega energía ni nada Ah, no le llega energía Porque esto no está conectado Eso es Y ahora vamos a ver El fundidor O sea, el Estatuto de minerales No, cable de investigación Las plazas por fundidor ¡No se hace aquí! ¡Ah! Se hará en el impresor Se hará en el impresor Vale, a ver Podemos verlo Hemos ya bastante de capítulo Pero vamos a intentar verlo En el impresor El impresor está Aquí Fundidor No ¿Dónde está el impresor? Yo lo voy buscando siempre por todos lados Es que esto es la hostia Por cierto, para desbloquear Esto que me hace falta 200 bytes nada más ¿No me voy a gastar por si Para el impresor hace falta 1000? Que yo creo que no Que ahora falta 500 o algo así Impresora mediana 250 ¡Puf! Hasta luego, maricarme A ver Impresora mediana Impresora mediana Todo aluminio ¿Veis? Ya salió el aluminio, tío Menos mal que teníamos aquí Aluminio fundiéndose Que si no ¿No me falta uno? Hola ¿Os dais cuenta Como falta uno de aluminio? Había Nosotras se está bogeando, tíos Me he dado un síncope Pero me faltaba a mí ya Que se perdiera material, tío Tengo que dar uno de cada uno, ¿eh? Ah, aquí tengo uno de compuesto Esto y todo Esto por aquí El litio Que no hace falta Que lo lleve encima La verdad Para nada A ver Cobre Por aquí No sé qué ha pasado, ¿eh? Uno más de la terita No sé qué ha pasado Vale, esto ya ha terminado Vamos a ver este cómo está 500 y pico Bueno No lo voy a poner a investigar todavía Vamos a esperar un momentito Que pase la tormenta esta Que termine esto de investigar Que por cierto, ¿cómo va? Necesito Violemento Vuelve a salir O es cosa mía Ahí está Y uno más ¿Puedes coger o no? Vaya mucho pedir Uno más ¿No? No más, tío Ahora Hostia, cómo le cuesta, ¿eh? Cuando las plantas largas Cuesta menos Pero con estas pequeñitas Son un mojón Cógelo Ahora lo va a coger Eso Y pongo el otro Vamos a sacar de día Pues el panel solo empieza a funcionar Y quieras que no Aumentamos el rendimiento Pero bueno Vale, ya tenemos otro de aluminio Ah, mirad Mirad ¿Por qué lo ha tirado al suelo? O sea, que lo también Ah, cabrón Mirad Lo ha escupido, tíos ¿Por qué lo escupes? Joder No debería escupirlo, ¿eh? Debería tirarlo al lado, ¿eh? Debería tirarlo al lado ¿Por qué lo escupes? Este sí lo ha puesto al lado No entiendo nada, tío No entiendo No entiendo nada No debería escupirlos, ¿eh? Vale, impresora Créala Eso es Incluso Estoy por cortarte aquí la energía Para que vayas imprimiendo más rápido Mira, mira, mira La energía con la que crea eso Vale Oye, la 0.9 empieza muy bien, ¿eh? Empieza muy cañera Está muy chula Está muy chula Me gusta la nueva interfaz Me gusta el tema de que hayan creado el scrap Me gusta Me gusta, me gusta, me gusta Nuevos edificios Nuevo Un nuevo recurso El scrap La ¿Cómo se dice scrap en español, tío? La La chatarra, joder Estamos con los anglicismos agobiadísimos, ¿eh? Vale Esto aquí no puedo crear Vente conmigo, baby Eh Impresora mediana Catapunk, chimpun Eso es Y ahora vamos a ver Eh Pues no se crea aquí Vale Pues no se crea aquí Que va a crearse en un coche Con la impresora de coche Vale Lo veremos En el siguiente capitulazo, ¿vale? Lo veremos en el siguiente capitulazo Que yo lo voy a grabar ahora Vamos a intentar rusher en el siguiente capítulo Para conseguir Bueno, pues esto que queremos conseguir ¿Vale, chicos? Así que nada Si os ha gustado Un buen like Suscribiros Ruben, 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 ruben Suscribiros Bueno, pues esto es lo mismo ¿Vale? ben, ruben, 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 ruben y ruben